El mundo del fitness tiene infinidad de entrenamientos en tendencia. F-45, crossfit, pilates, entrenamientos hip, todos con muchos practicantes. Pero el secreto mejor guardado para tener un estilo de vida más sano y activo ha estado delante de nuestras narices todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos haciendo menos pasos de los que hacían nuestros ancestros y por diferentes motivos. Ya sea porque vamos conduciendo hasta el trabajo, nos pasamos horas trabajando sentados delante de una pantalla y cuando por fin tenemos tiempo libre nos apalancamos en el sofá y esto se está convirtiendo en un gran problema. Estudios recientes han demostrado que una actividad física insuficiente puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes o cáncer. Así que está claro, tenemos que hacer más actividad física y una forma muy fácil de hacerlo es andando. Pero, ¿realmente necesitamos hacer esos 10.000 pasos que vas oyendo por todos sitios? En realidad no, el mito de los 10.000 pasos diarios viene de Japón. En la década de los 60, los clubes dadadores eran muy populares en el país nipón y todo el mundo quería un podómetro o como lo llaman allí, manpokei, que significa medidor de 10.000 pasos. Porque Yoshiro Hatano, un doctor japonés, estimaba que este número de pasos era suficiente para quemar el 20% de las calorías totales que una persona ingiere en un día. Pero pregunta importante, ¿funciona de verdad hacer estos 10.000 pasos que nos dicen? Pues sí, llegar a los 10.000 pasos diarios reduce nuestra presión arterial y mejora nuestros niveles de glucosa. Pero aquí viene la sorpresa, podemos conseguir estos beneficios sin llegar a los 10.000 pasos diarios. De hecho, podemos conseguir estos beneficios como muchísimos menos pasos, para ser exactos, con unos 5.000 pasos. Porque la realidad es que los beneficios no son causados al llegar a un número mágico, son causados por la acción de andar. Obviamente, cuanto más pasos hagamos, mayores beneficios tendremos, pero lo importante es hacer pasos. Actualmente, muchas personas tienen un estilo de vida sedentario, es decir, no realizan la suficiente actividad física diaria. Caminar es una actividad física que es muy fácil de hacer y aporta beneficios a la salud, así que si no lo haces ya, tienes que empezar a andar. Pero ahora vamos a hacer un giro de 180 grados, vamos a mirar a un grupo de personas completamente distinto. Vamos a mirar a las personas que vamos al gimnasio, porque sí, nuestro estilo de vida es más activo. Pero, ¿tú haces cardio? Seguramente no, y lo sé porque hasta hace poco yo tampoco hacía cardio. Hacer cardio, ya sea andar, correr una cinta o cualquier otro tipo de actividad que nos haga aumentar nuestro ritmo cardíaco, nos da unos beneficios que levantar peso no nos da. El más claro, nos fortalece un músculo muy importante, el corazón. Así que si no lo haces ya, añade cardio a tu día, ya me lo agradecerás. Pero bueno, para concluir todo, no necesitamos llegar a los 10.000 pasos diarios. Si llegamos a los 10.000 pasos, pues mira, mejor. Pero lo importante es no tener un estilo de vida sedentario. Si ves que 10.000 pasos es un número muy grande, empieza por 5.000 pasos diarios. Y de allí, ves haciendo más pasos diarios cada día. Cuando más pasos hagas, mayores beneficios obtendrás. Y si quieres mejorar aún más tu salud, suscríbete a este canal, porque mi objetivo es que tengas una muy buena salud. Y para ayudarte en esto, aquí te dejo un vídeo donde te explico cómo puedes hacer que mantenerte en dieta te sea increíblemente fácil. Míratelo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.